Alquimia siempre me sorprende, el cuerpo es muy sabio y cada día te pide una cosa diferente y creo que alquimia lo sabe hacer muy bien. Hoy he probado el tratamiento, el preparado de lavanda, que era lo que mi cuerpo pedía a través de la quinesiología que me han testado. Me ha venido muy bien porque lo que necesitaba era relajación y la lavanda es una maravilla. Para mí alquimia es energía muy potente, bienestar y luz. La marca la conocí por casualidad cuando era muy jovencita. Le robé un aceite a la madre de una amiga y enseguida noté lo potente que era el tema de la aromaterapia, lo bien que me hacía sentir, la textura en la que se te queda la piel. Para mí desde entonces la uso desde que tengo 16 años, es un básico que me tengo que llevar a todas partes.